Está Lilita Carrió en el teléfono. Lilita, Jorge Renata te habla, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? No sé si estuviste viendo lo que contábamos. Sí, 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 estuve escuchando, además me contó Matías hace un rato. Y bueno, lo que hay que entender es Formosa. Formosa es una zona de frontera que tiene un dueño. Es un territorio con dueño, no hay gobernador. Hay un dominador absoluto que se llama Hildo y Fran. Es decir, que tiene dominada, encerrada a la gente. Yo he ido miles de veces a Formosa. O sea, no te atiende un medio de comunicación. Nada se puede hacer. Es más, tenemos que ir a lugares generalmente vinculados con la iglesia porque es el único lugar donde la gente puede no ser registrada porque además anota. Con lo cual lo que está sucediendo es que claramente lo que está haciendo esta fundación que ha hecho cosas extraordinarias y Albino es quizás una de las personas más importantes de la Argentina en ese tema y en desnutrición y evitar la desnutrición, es decir, en mi territorio no entrar. Es lo mismo que le dice a los COM. En mi territorio no te revelar. Nosotros estamos amigos míos y además la coalición está ayudando a chicos COM que están en la Universidad del Nordeste estudiando medicina sin ninguna ayuda del gobierno de Formosa y con una cláusula de la Universidad del Nordeste, que ojalá la hayan levantado, de que los COM, si son de Formosa, no pueden tener becas de la universidad. Esto es la cosificación de las personas. Y además no están registradas. El problema es que son pobres, pero el INDEC no los registra. En consecuencia son como desaparecidos sociales. Cuando a vos te dicen que en el Chaco, que es igual que Formosa, no hay desempleo y no hay pobreza, hay muchos pobres, igual que los jubilados, que no están registrados. Están como desaparecidos. Ahora, cuando alguien quiere intervenir solidariamente y producir el acontecimiento social de la hermandad, te dicen no toques mi territorio. Es como decirte no toques mis animales. En el fondo lo que te dicen es eso. Porque para ellos, las personas dejaron de ser personas y son objeto de uso y de dominación. Lilita, ¿vos habías escuchado alguna vez una historia así de gente que esté solidariamente haciendo pozos de agua y vengan y los tapen? No. Pero es un obrar característico de la forma en que ejerce la fuerza este gobierno. Y guarda, ¿eh? El miércoles que viene en el Congreso se sanciona la ley por la cual se quita responsabilidad del Estado Federal, pero a partir de la aprobación del Código Civil, Infran nunca va a ser responsable de nada. Porque cada provincia va a determinar en qué medida ese Estado es responsable por los actos de sus funcionarios. Es decir, una ley de autoamnistía brutal. Entonces, no solo están esclavizando a sus pueblos, sino que además están decretando con la destrucción del Estado de Derecho su propio juzgamiento civil. ¿No? Te agradezco. Te agradezco. Nos vemos el miércoles, el aniversario de Ana Arendt, de la Fundación. Te mando un abrazo. El 4 de diciembre. Ah, el 4 de diciembre. Mañana presentamos lo de Birmajer, ¿eh? Ah, bueno. El libro, el marzo de Birmajer. Uno de los guionistas de este programa. Uno de los guionistas de este programa. Así es. El martes en el Instituto los invito a todos y el 4 de diciembre están los 10 años del Instituto. Un abrazo. Un abrazo. Carrió, quien hablaba, bueno, nada, para tratar de darle un cierre político a esto, que es realmente increíble. Así de increíble, como lo escuchaste, lo tomamos nosotros cuando nos enteramos. ¿Cómo que taparon los pozos de agua? Claro, después, si lo pensás, tiene una lógica. Tiene una lógica. Ellos necesitan que la gente no tenga agua. Necesitan que la gente no tenga agua. Entonces, claro, esto les desarma el verso. Les desarma el clientelismo. Les desarma la posibilidad de venderle agua a la gente. Realmente, nunca lo habíamos pensado así antes. Porque pensamos que tratábamos con personas, no con estas cosas.